Saludos, hola a todos Bueno, tenemos Warhammer 40.000 Dawn of War 3 Así que ahora vamos a ver Que nos encontramos aquí y que tal va el juego Y eso todo se está interesante, entretenido Así que vamos a Echar un vistazo a la configuración primero Y ya Vamos a colocar el juego también Y vamos a ver Que tal está yendo la transmisión ¿Os está yendo todo correcto? Pues Nos ponemos Vale, pues Todo perfecto Ahora ya vamos Pues vamos a dejarlo ahora mismo como está Yo creo que Que puede ir la cosa bien Vamos a hacer los Los tutoriales, sí Y de camino probamos La calidad gráfica y eso Está a 1080 Todo en ultra Y bueno, ya saben Cualquier cosa, cualquier duda Consulta Lo podéis hacer a través del chat de Twitch Y enseguida Responderemos a lo que necesitéis Así que vamos a ver que tal Esta, esta Hablaremos poco seguramente Pero bueno, cualquier cosa ya sabéis No os cortéis Que estamos para lo que necesitéis Vamos a ver el canal Mi canal A ver dónde está Ok Vale, ya ha cargado el Tutto Y lo vamos a Poner En el chat Vamos a poner el chat Solo 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 quiero ver el chat Solo quiero ver el chat Solo Vamos a ver Vale, pues ya Ya tenemos el chat aquí en el móvil Así que Cualquier cosa Lo veríamos Y eso de todas formas Va directo al canal De YouTube Venga Marines espaciales Venga Marines espaciales Bueno, por ahora Simpleza Bueno, esto también vale Para hacer una Mini análisis De lo que nos vamos a encontrar En el juego Junto de reunión Vale Pues vamos a ver, lo he visto sobre el baluarte, lo he visto izquierdo sobre el marine táctico, la caja de mando, tanto vertical derecho, sobre superficie transitable. Vale. Y aquí marca el tanto que... que lleva más. Ya ves, Pepe, como se nota, eh. A 1070, macho. Joder, qué alegría comparado con la otra que tenía. Creo que si tiene pinta es que va a haber muchas más unidades que los anteriores. Atacar alto. Mamiro alto en fuego. Vale, esto está guay porque lo mandamos así. O le metemos el autodisparo a lo que marca esa. Pues tiene un servidor. El servidor es fuerte en combate, pero es capaz de construir edificios de base. Estos edificios pueden ser usados para desplegar nuevos tipos de unidades. Un servidor, este tío, quién es, tío. Reparar, detectar zona. Vale. Detector. Vale, ese que estos son. Este, 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 este. Move your servidor to the build location. ¿Qué toil is required? Move your servidor to the build location. Vale, muy bien. Vale, vale. Lo muevo aquí, joven macho de cancino. Move your servidor to the build location. Vale, pues ya está listo. Construct a barracks at the indicated build location. Ok. O sea, estos son los que construyen. O sea, estos son los que construyen. Vale, o sea, los servidores son los minions que construyen. Estoy metiendo a 720, Pepe. Yo creo que sí que se ve bien, ¿no? O sea, no le meto a 1080, que supongo que será un poquillo mejor. Bueno, no tiene giro, ¿no? De... La hostia. Joder, estos molan un montón. Exploradores francotiradores y marines de asalto. Esto. Este es de los mismos Pepe, creo. Que es el de... Que el que te gusta a ti de la segunda edad de la bombilla. Creo que es de Relic también, de los mismos tíos. Vale, despliega tu marines de asalto desde los barracones. Una. Cuidado. Estos son los marines de asalto y estos son los marines de estándar. Vale. Vale, entonces... Estos son los marines de asalto y estos son los marines de estándar, ¿no? Vale, son minas tácticas Estos son los que saltan Con la Q Bueno, esto es la básica Lo básico Yo creo que todo Toda tía de todos los juegos Son iguales El tema es que el juego no se base Solo en montar Defensa Base de defensa Empezar a llenarlo Vale Así ya está Muy buen Muy buen puto La verdad Que te enseñen todas las cosillas Estos de Dos truquis Ok Vale Para arriba Vamos a derrotar Los truquis Y No sé si van a ser mejores Los que tienen los tiros Los de la espalita La verdad No sé si van a ser más No sé si van a ser mejor Esto es la locura No Solo repara Esto es solo No sé si van a ser mejor No sé si van a ser más De la pinta que por aquí van a salir más cosas La interfaz esa está y preparada para Para meterle más Vale Desplazamiento Muy ofensivo Ah, da un disparo Vale, vale Ah, vale, que también puedes cambiar el ataque a distancia de las unidades que tienen las espaditas Ahí tenemos los orquitos ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Esto sería atacando Y con la Q Lo ponemos aquí Y le daríamos a la Q Aquí Y botón izquierdo Y acá Hostia puta Vale, esto no puede ayudar a la mierda Guay Bueno, eso está guay Ojo, como checo la vejia Ojo 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 Esto no es lo que no me gustaba de lo anterior Es que al final Muchas veces Se basaba en Se basaba en Se basaba en En Meterlos en cobertura Vale, seleccion las codales marinas de asalto dañadas Ya en el icono de reforzar Que no puedo No lo puedo reforzar No me deja Tengo que ir a un lugar En el cual pueda Va a ser que no Vamos a ver 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 Vale Vale Se dice las codales marinas de asalto dañadas Aquí hay que ver Que no puedo reforzar la tarjeta En su tarjeta de pagando Una vez que la barra en el icono se llene La escuadra recuperará un miembro de la escuadra Vale Vale Me parece De puta madre Pero Tendrá que dejar que hacerlo Vale Vale A un edificio Joder Entonces tenemos que volver Ahora si Macho Que mal explicado Bueno Mal explicado O yo estoy tonto Perdido Una de dos O sea Solamente nos podemos ayudar A reforzar Cerca de De los objetivos Ok Como alcanta distancia Ahora Vale Pues Perfecto Hay que estar cerca de un edificio Y en el momento en que estamos cerca del edificio Enseguida se puede recuperar Voy a ver si puedo poner El chat De De esto No No voy a poder No voy a poder Si se pudiese poner el chat aquí En un lado De Twitch Aunque bueno Teniendo el móvil aquí al lado Tampoco hay mucha pega Vale Pues Estos faltan Por reforzarse Queda uno Y ya tendríamos todo Reforzado Falta uno más Y ya está Ya tenemos todo Reforzado Ahora mismo Estos están En modo espada Modo arma Vale Ah podemos ir variando también Que no nos viene bien Para el tema táctico Poner esa variedad De Vale Pues una menos Vale Francotiradores Exploradores Estaban aquí Vamos a ver Como funcionan Estos francotiradores Punto de refuerzo ¿Esto sería activarlo Directamente? No lo he dejado Todavía Eh que guapo Esto Muy bien Dos Dos Siempre dos Pero te voy a terminar Utilizando Unas teclas Rápidas Mucho más rápido Desde luego Lo que pasa que Que costumbre 72 DPS A instancia 11 DPS Y esto Salita Hacia 23 Gracias Bastante Ok Vamos a dejar Aquí A esta gente Aquí Y vamos a poner Detrás A los francos Y ahora Los francos Como están ahí Repartiendo Teoría No deberían pasar Y no pasa Ok Bloqueamos Y la vez Knife A por detrás Enseguida Dios 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 No tengo Una más Que una ¿No? Cuidado Que entran Uff No van a entrar De mirar Oro Ostia Pues si Se ha colado uno Mira Joder Que duro Otro Menor Vale Pues hemos terminado Las primeras Naciones Siguiente Tutorial De juego Buena El avanzado Vamos a ver Un poquito más Sobre la élite Y la economía No voy a jugar Al multi O sea que tampoco Me afecta demasiado Quiero jugar solamente La historia Cuando juegues con los Zelda Intenta colocar Portales a la teleraña En posiciones avanzadas Para que pueda sacar Provecho de los pies Ligeros Usa lucida Incrementada Para realizar Bla 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 Cómate tu tiempo Antes de una partida Y diseñarte tu Esta es la idea inicial Mira la estrategia De estos juegos Es amontonar muñecos Muchas veces Amontonar muñecos Uno encima de otro Y ya está No se supone que Ahora Le costaba Le costaba Cargar Va Venida es elite Y recursos Que al final Es la base De cualquier RTS Gabriel Ángelos Ah veis Esto es lo que pasa Aquí Empiezan a salir Aquí es donde Van a ir colocadas Las élites No en esta parte No en esa parte De la interfaz Vale Papacones Vamos a juntar Los que están Dos tres Con la detalladora Guay Los efectos Que le han metido Para la verdad Que están chulas Hostia Hostia puta Que tiene más grande Quizá le falta Un poco de zoom Ahí Para adelante Vale Golpe crítico Yende dioses Y venganza Que le han metido 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 vamos a montarlo ahora la hostia como enchufa vamos a ver como se cogen los recursos vale, simplemente nos ponemos encima y nos apoderamos de ellos esto no se si es la captura de puntos o que esta el tio recuperando algo vale, es la captura de puntos ok, vamos a ampliarlo vamos a darle directamente arriba y cuánto vale, 80 27 un generador de poder es el segundo tipo de suministro que puedes construir el poder es el recurso para construir suministro y suministro la mayoría de suministro requieren un poco de ambos de estos recursos el generador de requisitos está terminado ahora obtienes la requisitos de este punto de suministro ya va subiendo vamos a aumentar la requisitos que estamos obteniendo de este addon al comprar los puntos de suministro bueno, tampoco me parece que nos ha faltado un tuto para darle a unos botones pero oye mira, si te lo explican pues mejor que mejor venga, otro lado esto sería un 25% más de recursos los enemigos están en su camino para atacar tu punto de suministro mueve Gabriel al punto de suministro para guardar la zona vamos a mover aquí al amigo que es el que reparte aquí el bacalao venga, ¿dónde están? aquí muy muy boba esto así, ¿eh? si lo utilizas de esta manera espera que recargue la hostia, como reparte macho bueno, se supone que estaba muerto pero... si, coño al que se mete ahí no se ve en esa parte este no vale, ¿no? tiene que hacer la fuerza a la base vale esto es una putada tiene que llevarlo directamente a la base supongo que luego podrás montar eh... puntos de sanación en otros sitios si no es un coñazo ah vale, se cura este se cura solo usted no tiene ni que darle al botón joder lo que tarda en curarse demoledor control de masas joder vaya nombrecito ya o no mira lo que tarda los últimos cien puntos los últimos cien puntos esto es chela vamos volvemos otra vez escuadros de exploradores marines de asalto exploradores dos vale ahí van dos no no joder ahora hay que poner un montón el efecto de de salida de de los bichos vale son invisibles esto lo vamos a retirar en el grupo dos granada ceradora minas de racimo dios minas de racimo objetivo no válido ahora hay que bajar ¿no? si me lío siempre como siempre subo esto es lo que me he traído antes que en la zona esta no en la zona del humo no veía al enemigo eso es una parte supongo en la que te puedes esconder un arsenal donde podemos hacer el arsenal bueno tampoco es el tuto lo vamos a hacer aquí mismo está bueno vamos a calentar mucho la cabeza poniéndolo en un sitio joder como le tira esto ahí lo tiran ahí a tope a ver que no que tiene el arsenal interesante seguro que tiene algo que mola y ahí vamos a jugar el tuto de este que ya con este terminamos con el tutorial y luego el una fasecilla dos fasecillas luego ya nos pasamos a otro juego seguramente a no sé que esto sea un vicio y y nos enganchemos y echemos la tarde que puede ser también y no hagamos el modo historia en un momento pero no creo ¿eh? no son juegos que al final muchas veces saturan un poco y nada si el nivel de dificultad es más o menos alto puede ser puede que tengamos que repetir más de una misión pero bueno por lo menos una toma de contacto para el que quiera echarle un vistazo y eso he visto poco poco gameplay había visto del juego así que bueno que haya un poquito de variedad en el canal siempre mola mola el logo tío parece un space invader chiquitito ahí en el mapa vale pues estos son mejoras vale mejoras de la infancia y te mordes te mordes te mordes que de ahí no se puede pasar de ahí no se puede pasar de esa zona ahora mismo no te deja pasar de esa zona ahora mismo no te deja pasar Vale, o sea que de uno a uno Hay que comprarle la mejora Voy a comprárselo a todo Y este sería sobrecarga pasivo Vale, me va a dejar, entonces va a salir el humillo Ese ya afuera no Ah, para el humillo sigue Vale, esta es la cobertura de sigilo Que decía antes Que no te veo Vale, en principio Ahora mismo no me ven, no ven a ninguno Y aquí en principio no me ven porque son Invisibles Vamos a seguir lichando Bien, en principio un cacao rápido Mmm, vale Mmm, vale Vale, hombre Ahora Bueno Bueno, pues por ahora Es sencillito Easy, muy easy Scout out the enemy first On the upper platform The enemy has captured the next resource point And built a listening post to protect it A listening post Is a structure with a ranged weapon That also protects resource add-ons From damage Before you can destroy enemy add-ons Or capture an enemy point You must first destroy the listening post That protects it Once the listening post is gone You can destroy the enemy add-ons And take the point for yourself Destroy the listening post Bueno, pues Tenemos que destruir el punto de escucha Lo primero será Cargarnos a los que están ahí Dándonos el culete, ¿no? Al principio menos Debería costarnos demasiado Dios ¿Qué coño están haciendo? Vale, vale Esto se les ha ido Ahora ya Ya del tirón Pero bueno Tenemos aquí A la elite Y la elite No Facilita Las cosas Puedes Como pular El arma nueva Vale Vale, fácil Ahora bien muy sencillo Vale, este también lo capturamos, el punto de cobertura Que ya no son las coberturas de antes Que eran como unos edificios chiquitillos Queda donde te metías dentro Ahora son así No, no tienen limitación Un parámetro de gente Antes siempre estaban muy limitados Tranquilo Y equipo ya ampliaríamos Multiplayer Me lo puedo pasar Por el forro de Vama Nunca he jugado multis RTS en multis Algo en LAN con los amiguetes Así que voy a... No hacer la primera Así que me van a dar pal pelo Tampoco quiero hacer el ridículo aquí grabado No me apetece Y... compañía Normal Ok Pues empezamos la campaña Vamos a ver como empieza esto Planeta Cyprus última Misión 1 en la defensa de la fortaleza Barlock Los caballeros de la casa Barlock Han custodido este mundo durante más de un milenio Hoy están al borde de la ruina A su comandante, la dama solitaria Y envíe la desesperada llamada auxilio Solo abre el ángel Y de los cuerpos sangrientos Se aprende a responder O sea, se atreve a responder Ese activo que hemos estado manejando ahora Es el... El elite que vamos a tener en el equipo Hombre la verdad que la fondo de pantalla Esta hueco de cojones Hombre el... Pero esperaba un poco más espectacular tema gráfico La verdad pero bueno No está mal en el juego Fiery skies shall light the way And blood shall spill over the wandering world Yes, the spear of King shall call the wayfarers And the storm prince shall unite them Their victory shall shake the heavens All the chords tarantan van a overrun the planet Cyprus So, the king will be empezando a destruir a las que hagan Y no se hagan Siempre me gustó Warhammer 40.000 la verdad Siempre es una cosa que me Me moló pero nunca me atrevía a jugar O no Yo jugaba un par Un par de partidas con los amigos y eso pero el tema del espacio miniatura etcétera siempre me eché un poquillo para atrás son una cosa que siempre me gustó pero no fui tampoco un gran fan del rol táctico este de mesa siempre me gustó un poquito más el rol de lápiz y papel me parecía más divertido que este sobre todo es la falta de espacio lo que necesitas un montón de sitios para meter todas estas cosas son muchas figuras en mucha pasta al final lo que termina gastándote pero bueno esto es como todo hay gente que le encanta y pintando y dejando esto más o menos guay disfruta de su vida ya ostia macho supongo que nos encontraremos algún bichejo gigantesco y cosas así seguro vamos traen mil cosas gigantes bueno voy a hacer algo bien bueno pero ahí se ha visto algo del film del escenario de quemó nada bueno ahora mismo no me deja no me deja hacer demasiado aseguremos la brecha primero ah vale que va poquito a poco pensaba que lo íbamos a tener como antes que íbamos a tener todas las opciones pero no vamos a ver el pobre gabriel que se está chorreando aquí con todo venga mata 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 nos va a costar un poco hostia nos va a costar un poco mega bier debe sobrevivir jode que si no consigo que sobreviva siendo la primera misión mal voy vale 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 no me deja hacer nada ahora mismo no me deja hacer nada ahora mismo bien ya se me deja manejar ahora mismo me deja pero nada ahora ya tenemos al pobre al pobre gabriel angelos así que vamos a la torre de comunicaciones que está aquí en esta esquina la dejamos lista está guay el escenario si está muy chulo wow vea hostia cojones de lo que ha tirado vale la llen de dioses la llen de dioses aquí joder esto que el mapa sea además de en diferentes alturas mola incluso si mola dios joder que el bichejo elite este la ha apoyado no aprovecha que están aturdidos vale cierro la puerta vale yo tengo exploradores que están conmigo ya se están dando por ahí de palos y dice que no que gráficamente no estaba muy callado no no eh gráficamente estaba bien eh estaba guay esto es que las malas figuras sean un poco más chicas a volar vale eso podemos sacar mariles tácticos aquí y mientras tanto esto las podemos tirar por aquí y aturdirlos esto lo tenemos que llevarnos hacia atrás antes de que me lo a ver antes de que me lo maten quiero coger al mío ahora joder no me dejaba coger a a langeros uu la infantería lo está pasando tela de mal eh la he liado ahí pero bien liado ya ya no sé cómo tengo esto pero está un poco más lento se me mueve la pantalla BUMBA pues me quedo sin exploradores así que muy mal para que no están aquí vale 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 ahora me voy a poner el 1 va el solo, así no se me va porque vamos, puede el tío repartir lo que quiera venga, vamos a ir de aquí y esto ya que queda nada son duros los gorkos, pensan que van a ser menos duros pero joder, son duros de más tenemos que curarlos a todos quien se ha curado, solamente se ha curado yo pensaba que se iba a curar todos pero no, no se va a curar todos joder, que cantidad de amalotas y va un aturdimiento que también las tengo un poco desaprovechadas pues no los tengo muy para allá de vida a ellos no están demasiado bien de herida al revés, que me queda uno, me queda un marine sigue el ángelo, será el final que va a tener que currárselo todo vamos a intentar salvarte la vida si, le hemos salvado la vida me gustaría que se me hubiera donde lo estoy diciendo como va ok, pero bueno están pasando de mi más más no, no solamente más si ustedes ah no, estos son míos franco tiradores vale, pero fuera, 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 fuera fuera franco, aquí vosotros aquí y este hombre a repartir mientras un poquito de amor la hostia la hostia venga, a ver si se acercan vamos a meterlos en el 3 los vamos a mover aquí estos los vamos a mover aquí y el ángelos la valía dios franco tiradores pero de los de ellos no? ah, vale, vale, vale lo tenemos limpio ya lo tenemos limpio perfecto, asegurada la torre de comunicaciones bueno tampoco hemos perdido a tanta gente o sea hemos perdido gentecilla pero bueno tampoco ha sido una cosa así muy loca señor del capítulo vale, pues nos vamos arriba vamos a hacer aquí un control cinco a ver sale uno cinco tres uno para tenerla en dos grupos mola mola eso estos van a cogerse la vida y nos vamos todos hacia arriba no hay nada por aquí que coger no? no hay nada por aquí tenemos que caerse estallar igual que se caeran que cayeran estaría mejor no hay nada por aquí que no hay nada por aquí a los franco tiradores que es un escenario que no hay nada por aquí que no hay nada por aquí que no hay nada por aquí Se termina liando y mal. Vale. Un bichejo gordo, un bichejo gordo, stopes. Hostia puta, internao por oro. Vale, pero el nuestro es más grande. El nuestro es mucho más grande. Como tengo a uno de ellos, está en las últimas de tu vida, como sea. Vale, hay vida. Vale. 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 Así, entonces. Este es el único que puede. ¿Qué puede? Vale. Guardia de la casa va loco. Está ahí. Surprise. Otro me maneja dura demasiado así. Vale. Pobres orcos. Por lo que ponen los orcos. Pero el cariño es un poquillo los orcos. Por el vuelo guardia. Aquí nos ponen siempre de malo. Vale. Pues. Ahora mismo. Listo. Pero estoy solo. Estoy solo y... Si meullece. Que anyhow. Queda de la casa, tu granja. Tranquil. Eres. 18. 9. 9. 20. 22. 22. Queda de la syndrome. No movi. ülup. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a seguir bichando por aquí. Voy con el callo voy Como enchufar Y al principio vamos a dejarlos aquí Estos están dando sentidos no se contra que Este es un sitio seguro Que no vaya a flanquear por dos sitios Pero se puede Ahora si que la hemos enviado pero no hay miedo El sitio de colistada por el que le gusta ayuda Lo que tiene que hacer es que la unidad es mas pequeña que la otra Claro es mas complicado de apuntar Son pocas en este sitio Dejamos llegar a Mira joder que nos basta Estamos achacando Vale hacemos el santuario ya Repele el ataque orco final Vale Por ahí vienen Vale pues ahora tenemos que ver A donde vamos a guardar aquí a nuestra gente Para recuperar ataque Que es el que va a... Dios que no la dejan No lo dejan yo sé Al menos nos ponemos en medio a tu lucharada No sé yo si voy a salir de mi vida Vamos a completar la cosa Bueno 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 Ya se parece que... Que medio 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 estamos aguantando un poco No lo dejan Parece el elite Y hoy viene por arriba también No va a ser fácil aguantar No va a ser nada fácil aguantar esto me lo van a matar me matan, me matan, me matan que no puedo salir no, fracaso me bloquean, me bloquean que paquete, eh pero no tendré que reiniciar la entera no tendré que reiniciar la entera joder, otra vez entera bueno, pues nada, voy a cortar aquí la emisión ya que hay que reiniciar la otra vez entera me parece a mí, esto no puede ser joder, tiene que haber hecho ahí un lo más típico, vamos, guarda partida no hay un saber de esto no quiero volver a ver esto esto me parece de puta madre pues no no hace mini sabes que no hagas mini sabes pero bueno parece muy mal así que bueno, vamos a voy a cortar aquí la transmisión para que no se quede esto otra vez repitiendo cada vez lo mismo una gilipollas que se repite igual no, es que nada porque ya la hemos hecho no tiene mucha lógica el problema es que no nos pasa entre las unidades y se queda en la pinta dando cosas por entre las unidades no termina, no termina de saber qué hacer no termina de saber a quién le ataca a quién no le ataca o sea, le estamos diciendo que ataque a esta gente y realmente estamos más perdidos que vamos es un fallo bastante bueno está bien un poquito gordo ese bueno, no, 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 no es que se dejase mover bien entre las unidades marcas marcas que ataque a esa gente pero fijaros la vuelta que da a la gente para atacar una de la gente así a vueltas hasta que hasta que llega a poder atacar a alguien tiene que atacarlo no sé, no me parece que eso esté muy bien muy bien planificado pero bueno íbamos a cortar pero bueno vamos a a dejar esto aquí un poquito más mapa de mapa cambiando y volvemos a ver lo mismo esto se puede hacer bastante más rápido de hacerlo claro bueno pues lo que vamos a hacer es que vamos a parar aquí un momento voy a por agua y a a ver si me termino la fase y seguimos con las seguras nos vemos